Música Esta es la felicidad personificada Ni se entera Me sabe mal despertarla Dana Hola Este estamos todos viendo Hola Buenos días Gordi Que dormías mucho Si está feliz Está como una reina así Hola Buenos días o buenas tardes Chicos antes de ir a cenar Os vamos a enseñar nuestro mini haul De las compritas en Andorra Mini mini Pero son cosas muy chulis A mi me gustan Empezamos por la tienda de Ozara La segunda tienda Que hemos ido A ver Me encanta Mirad Era una zona De que habían así Un montón de sombreros Cal sabe que yo soy La amante de los sombreros Y cuando lo ha visto Me ha dicho Mira Y digo Ay pero es que tengo muchos Pero chicos Chicas Cuando he visto el precio Etiqueta roja Y que ponía 6 euros Digo no no Menos que me lo llevo Me encanta O sea me encantan los berets Como se llama En boinas No Tengo en negro En gris Y roja Y ahora tengo esta Para el otoño Bueno Este no es el look ideal Pero sé que este otoño Invierno La voy a llevar Muchísimo esta boina Me encanta 6 euros Bueno Genial Que más Más compritas Uh Otro chollazo Etiqueta roja Etiqueta roja Y está del revés Un momentico Primero os enseño el precio Porque a ver Esto no lo podía dejar En la tienda No Carlos ha visto Me ha dicho No 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 Esto te lo tienes que probar Y si te queda bien Se viene para casa Porque por 4 euritos Una Camiseta De estas De Mickey Que ya sabéis Que nos gusta Muchísimo Muchísimo Si no lo seguís En nuestro otro canal Disney contigo Os lo dejamos Por aquí En nuestro canal Dedicado a Disney Nuestros viajes Disney Nuestras compras Disney Bueno Mirad Que monada De camiseta Es Bueno Este color Lila Que se lleva tanto Este año De girasoles Y en el centro De cada girasol Hay la cabecita De Mickey No puede ser Más mona Perdonad Pero yo creo Que son margaritas Son margaritas ¿Y qué he dicho? Girasoles Ah Estoy Estoy yo con esto Que parece un girasol Así que Uy Se podría peinar un poco Bueno En fin Que love Con esta camiseta A ver ¿Qué más saca De la bolsa? Mágica Otra camiseta Que yo Reconozco Que no me quería Comprar También es de Zara Esta es de nueva Colección Pero es que Me ha gustado mucho Y Cal dice Va Llévatela Porque luego Te arrepentirás Mirad Es la colección Esta De las princesas Están todas Las princesas Como veis En blanco y negro Como dibujadas A lápiz Bueno Me encanta Esta No estaba en oferta Es de nueva colección Es esta colección De princesas A ver si lo veis Y Me ha costado O nos ha costado Mejor dicho Vaya Porque hemos pagado los dos 14 euros A ver si no No enfoca A ver 14 euros 50 Lo que yo quería enseñaros Enseñando la etiqueta Que en España El precio es de 15,95 Mientras que en Andorra Es 14,50 No lleve ni a un euro O sea que si venís a Andorra Para ahorrar en ropa Bueno Zara Nada Porque es importación O sea Nos cuesta La diferencia es muy poca No merece la pena Si estáis en Andorra Si os apetece algo Entonces si Pero si no No merece la pena Que más hemos comprado Zara La última cosa La última cosa Y esta ha sido para mi Me he enamorado Cuando lo he visto La verdad Es que es precioso También es de la nueva colección Y también es de Disney Como no Mirad que chulo Mirad que bonita es Mirad Mirad Es super chula Me encanta Es un Mickey gruñón Como él Y la verdad Es lo que decía Noe El precio no estaba rebajado Ni nada de nada Son 16 euros A ver si te enfoca Así Muy bien Vale Perdón 16,50 Y en España nos hubiera costado 17,95 Si No llegaba al euro Al euro de diferencia Pero bueno Ya que estamos de vacaciones Uno aprovecha Las montas por las tiendas Y todo eso Siempre cae algo Siempre cae algo Este es el problema Más compras Vamos a la chapa y pintura Bueno Chapa y pintura Lo llama Pero no es maquillaje Kiehl's O Kiehl's No sé Cada uno lo pronuncia A su manera Que os he dicho antes Pero con la mascarilla No sé si lo habéis entendido Es algo que Siempre me compro Cuando venimos a Andorra Y es este producto Yo no soy de usar Demasiados productos de belleza De verdad Uso la Nivea De toda la vida Aceite de coco En el cabello Que os hice unos stories Por Instagram Si no lo seguís por Instagram Os los ponemos por aquí Porque es La anteprima De nuestros viajes Porque Quién sabe cuando los edito Y los subimos Y ahí os contamos un poco Pues el cotidio De nuestro día a día Y os comenté eso Que utilizaba el aceite de coco Para el cabello Y ese es el producto Que yo utilizo Que ya lo conocéis Muchas de vosotras Es súper famoso Es el Midnight Recovery De Kiehl's Es estupendo Me encanta Me encanta Cuando me decís Ay es que te veo Muy guapo O así Pues nunca me hago nada En particular Uso esto No lo uso todas las noches Tampoco Lo uso cuando me acuerdo Un día o dos A la semana Pero ¿Por qué lo compro En Andorra? Porque siempre me compro El tamaño grandote Que tiene 100ml El pequeño Ahora no me acuerdo De cuánto es Pero mirad El bote es Enorme No sé si lo veis 100ml Esto me dura un año Usándolo bien O un año y algo Y lo mejor Aquí sí que hay Un buen descuento El precio Os lo enseño En cámara A ver Si enfoca Si no os haré un clip Es ¿Lo veis? Es de 89,50 Mientras que en España Este producto cuesta 112 euros O sea Unos 20 euros De descuento Unos 20 euros Pues ya merece la pena Y siempre que subimos A Andorra Pues lo compro Y otra de las cosas Que he comprado Esta vez en Kiehl's Es un producto nuevo Que todavía No había usado Nunca Es este de aquí No sé si lo Lo veis bien Bueno Es un anti ojeras Yo como veis Siempre estoy así Sonriendo Y tengo Un montón de arrugas Pero además Toda mi familia Es súper ojerosa Somos ¿Qué? Mapache De mapache Tengo siempre esto Muy negro Muy oscuro Además el dolor de cabeza Me lo acentúa todavía más Bueno Y quería un producto Que me hidratase Mucho esta zona Porque lo que yo tengo Pues es deshidratación Y así que He pensado En probarlo El precio Es de 32 euros Con 80 Aquí si lo veis Y en España Esto hubiese costado 39 euros Bueno Tiene 100 ml Y bueno Pues esto Lo voy a probar Y luego me han dado También en la tienda Unas muestras ¿No? Gratis De esas que te regalan Que está fenomenal Me han regalado esto Estas tres ¿Ves? Estas son las tres muestras Que me han regalado Un serum Esta es muy grande Mirad que muestra Impresionante Esto es Para lavarte la cara Ah sí Estabas tú atento A la explicación Sí, sí Para Para lavar El rostro Y esto de caléndula ¿Esto qué es? Ah un serum de caléndula Esos de día Me parece Uy Estás tú Muy informado Este es de días Desde noche Muy bien Muy bien Y la última compra Que hemos hecho Hoy Como no os he explicado Hemos ido al Punt de Trovada Sí El centro comercial Punt de Trovada Y allí Siempre compramos La garrafita de alcohol De 96 grados Chicos Deciros que no somos Unos alcohólicos No Si nos seguís en el canal Nuestro vídeo estrella Esta es nuestra receta Del limonchelo casero Y entonces Siempre que venimos a Andorra Pues yo compro El bidón de alcohol Para hacer el licor De limonchelo Así que ya sabéis chicos Dónde conseguirlo En el Punt de Trovada Cuesta 11,95 euros Perdón Sí 5 litros 5 litros Y nada Para destilar Nuestro limonchelo Para destilar Dicen Y que tuviésemos ahí Os dejo por aquí arriba La receta Porque de verdad Que es un digestivo Maravilloso Típico italiano Y lo hace muy bueno Pues nada chicos Hasta aquí nuestras compritas De hoy en Andorra Así que despedimos Este mini hall Y nos vamos a cenar Así que nos vemos en la cena A ver donde vamos a cenar Que todavía no lo hemos decidido No lo hemos decidido Yo tengo hambre Yo también Así que ¿Qué hora es? 8 y cuarto Hora de cenar Así que vamos para allá Qué pena chicos Habíamos encontrado Este sitio tan bonito Con relax Qué guay Pero el restaurante Solo Hacen platos Al mediodía Así es No para cenar No Así que yo tengo hambre Y necesito comer algo Sí o sí Así que vamos a buscar otro sitio El restaurante donde fuimos La última vez También está cerrado Es que hoy es lunes Y todos los restaurantes Están cerrados ¿A que nos va a tocar Ir al Burger King? ¿O al McDonald's? ¡No! Mirad chicos Este restaurante Borda Bella Que pone casual Súper recomendable Siempre que venimos a Encam Cenamos aquí Nos encanta Está todo riquísimo Además es muy bonito Pero lo que no sabíamos Es que hoy lunes Cerrado Así que habrá que buscar otra cosa Mirad chicos A las 20 y 57 Casi las 9 de la noche Ahora mismo En el Principado de Andorra Aquí en Encam Hay 21 grados Sí de hecho Se está fenomenal En agosto Claro Si esto fuese Diciembre o enero No De hecho No hemos cogido Ni chaquetas Está genial Mirad a Cal Cal debe decir El restaurante es más importante Que la temperatura No se le escucha Con la mascarilla Chicos aprovechando que no hay nadie Me saco la mascarilla Para que me entendáis mejor Otro sitio Súper recomendable Para comer Aquí en Encam Es este Signum Es un restaurante Que hacen cervezas Artesanales Y cocían la carne argentina Muy rica Carne argentina Tierna Tierna Súper rica Una cerveza artesanal A mi la cerveza No me gusta Pero a Cal sí Y él dice Que están muy buenas Pero hoy Que no sucede Lunes También cerrado Así que Pero un lugar Súper recomendable Si venís Y no es lunes Seguiremos buscando Bueno chicos Hemos encontrado Una pizzería Genial Cal está Súper contento Porque hacen Tres por dos Así que me he dicho Yo dos pizzas Y yo una ¿Os lo queréis creer? Y además Mirad a la distancia A la cual estamos Parece esto Una mesa Bediaval Mirad que lejos estamos Dame la mano Es por precaución Por la COVID-19 Que está fenomenal Pero la verdad Que nunca habíamos comido Tan lejos Pues no Oye ¿Ya has elegido tus pizzas? Sí A ver Cuéntanos Cuatro quesos y boloñesa Cuatro quesos y boloñesa Además están súper bien De precio Mirad Yo me voy a coger Yo me voy a coger Una cuatro quesos ¿Y por qué tú dos Y yo una? ¿Eh? Porque si la que me sobra De la otra La muerto Si sobra No va a sobrar No creo Bueno chicos La pinta Es deliciosa Mirad Es súper fina Calvazo La segunda pizza La de boloñesa Es que está brutal Van a traerme un platito Porque yo quiero probar eso Bueno chicos Pues ya hemos comido Vamos de camino Al apartamento Deciros Que lo hemos acertado Al cien por cien Esa pizzería Las pizzas súper buenas Súper recomendable La chica súper amable Bueno Es que además os cuento Que como os he dicho antes Había el tres por dos Y Cali se ha comido Y le dice ¿Verdad que hay un tres por dos? Y pues yo quiero dos pizzas Y ella un Bueno Se zampa las dos pizzas Cuatro quesos Que era hecha de casa Con queso así de cabra Bueno espectacular Espectacular Y luego se come una pizza boloñesa Bueno Luego de eso Bueno Mira los dos trozos Que te has comido Bueno yo me he comido No mentira podrida Yo me he comido Solo un trocito Ah un trocito Un triángulo pequeño No venga ahora si La cuestión Que luego he pedido postre Y Cali dice Ah pues yo quiero el helado Y ha elegido un helado Y la ha salido la señora La cocinera Bueno perdona Yo no sabía No sabía que el helado Era tan grande Ha salido la señora A decirle ¿Tienes hambre? ¿Cómo puede ser? Tienes mucha hambre tú eh Te has comido dos pizzas Y te tienes hambre todavía Te has comido dos pizzas Y aún tienes hambre Os lo prometo Que yo estaba avergonzada Una copa enorme De hecho De helado del After Eight Menta Chocolate Con la nata Y la salsa de chocolate Desecho por ahí Ah buenísimo Un cachocopa Que digo Madre mía que vergüenza Pero oye Yo no tengo perdón tampoco Que yo me he comido Una crepe de chocolate Que se salía del plato Se salía del plato Es verdad La señora alucinaba Alucinaba Y yo estaba Os lo prometo Que avergonzada Y yo es que comemos mucho De verdad os lo digo Bueno No tenemos remedio No tenemos remedio Pues nada Ese lugar Súper recomendable Pizzería siglo XXI Se llama aquí en el camp Así que Ya la tenemos también En la lista Y que nos queda Cari Despedir el vídeo de hoy Despedir el vídeo de hoy Mañana seguimos En Andorra Vamos a hacer una cosa Súper chula Que lo veréis en el vídeo En el siguiente vídeo Así que Nos vemos En el próximo vídeo Chau 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 Chau